La Rafa, que se ve un asaltinista de nuevo a la voz. ¡Vale! ¿Listos? Ahora estoy aquí las cartas, dile que han cambiado las cartas. ¡No! ¡Ale vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Shut! ¿Vale? ¿Esto qué es para los testos? ¡Eso es! ¡Una carrera! ¡Una carrera, equipo! ¡No! ¡Dónde salgo! ¡Equipo! ¡Una carrera! ¡Una carrera! ¡Corazones, vianchi! ¡No! 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 ¡Va! 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 ¡Corazones, vianchi! ¡Va! 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 ¡DRAGARO! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Mario campeón! ¡Vamos! 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 ¡Viva! Otra vez. ¡Trapola! ¡Notra vez, pora vez! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos, chicos! Voy a anunciar la última hasta la primera. La última, el equipo verde. ¡Vamos, la última que hizo la casa! En la segunda posición, el equipo rojo. ¡Lo sabía, Rafa! ¡Ada el primero! El primero directamente. El equipo amarillo. ¡Bol! 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 ¿Y el equipo negro? ¡Bol! 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 ¡Bandera francesa! ¡Bandera francesa! ¡Bandera francesa! ¡Guillón! Después de ver al Madrid, súbete ahí que vayan pasando. ¡Soy amarillo! ¡Entrega de medalla! ¡Sube ahí y vayan pasando! ¡Mario! 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 cada uno de las federaciones ¿y los campeones? el juego ha estado bien pero he visto una cosa que me ha sorprendido mucho y era solamente un pequeño detalle y era que os he visto hacer en un momento skippy que estabais haciendo skippy ahí, no sé ¿eh? ¿y cómo era? ¿Pedro cómo era? ¿cómo lo estabais? no, skippy no, era talones glúteos eso, talones glúteos ¿cómo es? a ver, Pedro no, porque tú no lo has dicho así es que tú has hablado conmigo a ver no te vayas a hacer mortal nada, es que la idea es que siempre que hagáis eso o sea, lo de mantener las manos así claro, en el glúteos menos así en el glúteos no, es de lo contrario si es que él es el que me ha dicho mecanismo de fipa mecanismo de fipa mecanismo de fipa mecanismo de fipa ¿pero lo pones como una diferencia? ¿y el por qué? ¿qué? ¿por qué no resalta? ¿cómo? ¿pero por qué no resalta? no resalta porque ese gesto técnico no se debe hacer bien ¿qué es? brajeando pero esto es tan de paseo, hombre esto es el paletismo para que todas las cosas que hagáis las hagáis bien igual que les digo el cilmato yo me he escuchado toda la vida todo la vida ya pues todas las personas o no han hecho inef o no les llega vaya la neurona a más la neurona no ha madurado bueno, bueno es para que vosotros lo sepáis y ya está solamente comentaros ya que hemos acabado el curso solamente comentaros que a los pocos que habéis venido a los otros también que falta, ¿no? que ha sido un placer estar con vosotros y espero que luego nos veamos en otras ocasiones ¡foto, foto! ¡vamos a una con foto!